La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Gracias. 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 para espiar porque hay dos cosas distintas, una es obtener el perdón de nuestros pecados que desaparece el pecado de nuestra alma y otra es que no tengamos más pena de espiar cuando nos confesamos como el Señor perdón de nuestros pecados desaparece el pecado, no está más volvemos a la gracia pero muchas veces si bien el sacramento disminuye la peca merecida la transforma la pena del pecado mundial es el infierno se transforma en la pena del territorio queda, queda algo de esa pena debida por nuestros pecados y entonces la muerte muere en gracia de Dios seguramente pero con algo de pena para espiar merece entonces pasar por el curatorio para perdonar o espiar y ahí salva el curatorio pero si le dijeran a una espiada es culpa suya porque en ese mundo tenemos miles de maneras ni de vocaciones de espiar a los pecados de disminuir y esa pena que hemos merecido quizá en primer lugar la penitencia de la confesión esa penitencia que el confesor nos impone tiene como fin precisamente es distinguir la defensa muy grande por eso es importante rezar también y además y además de eso todos los los ejemplos fortificaciones que no podemos imponer de manera muy especial las inurgencias que podemos cerrar son muchas y entonces el arma que a pesar de todo eso no terminó de espiar después de su muerte o eso porque le faltaba en su vida lo necesario para espiar es culpa suya pero se puede aprovechar y lo aprovechamos poco y sin embargo nuestro señor me sabe que sea culpa nuestra y la con la odio nuestro señor no se puede resignar a lo sufrir a ver nada a la gracia de Dios desear al cielo que siga sufriendo y entonces la onda de ese lugar de justicia quiere que se siga ejerciendo la misericordia quiere que su gracia llegue hasta ahí para guiar esas almas y eso es algo que solamente el puede hacer si nosotros podemos hacerlo por las oraciones de sacrificios si podemos aliviar la salva del pueblo que no es por elito propio pues por nosotros es en unión y en pertencia de nuestro señor de sus médicos porque se trata de reparar los pecados de ayudar a la salva del pueblo a reparar sus propios pecados y eso solamente lo puede hacer nuestro señor solamente lo hizo él pagando la mayor parte la parte más grande la más grande es la ayuda infinita que merece la granidad infinita del pecado para desarrollar solamente una pequeña parte que nos pagará en ese mundo y nosotros lo trabajamos en el otro esa es la pasión la impresión de ese pecado la conozco es la pasión que hizo la pasión nuestro señor se presentó a su padre en nombre nuestro el hombre como nosotros se puede presentar como representante de toda la humanidad y presentó sus sufrimientos para pagar la deuda nuestra para hacer como un intercambio que su padre tome sus sufrimientos en pago de la deuda que habíamos merecido todos de cada uno de nosotros por nuestros pecados y luego si una pequeña parte para que tengamos lo que hemos pensado es una parte muy pequeña pero esta pequeña parte antes de parar la agravamos comentando nuevos pecados que hacen que se siga sumiendo sumando la deuda para pagar pero la misericordia de nuestro señor de su corazón no tiene límite y no solamente pagó una vez de manera general por todos los peores de todos los hombres hizo que su sacrificio reparador esté presente en todos los tiempos y en todas las generaciones con la misa en cierre se está aprovechando todos todos todo el tiempo todos los días de su sangre el valor de exilación de su sangre todos los tiempos y hasta fuera de tiempo aún para esas armas que pueden haber salido de ese mundo tienen todavía deuda para parar por eso la misa se ofrece tanto para los vivos con los pecados de los vivos como los de los difuntos y por eso también no hay bien más no hay bien más que aliviar las armas del purgatorio de la misa porque ahí se aprueba la pasión el único sacrificio que en sí mismo por sí solo puede reparar los pecados la misa nuestro señor vuelve a ofrecer su sangre y sus sufrimientos lo vuelve a presentar lo hizo en la cruz en pago de nuestros pecados en expiación de nuestros pecados de nuestros pecados y sus consecuencias y sus castigos con los pecados pero muchas veces pero muchas veces uno uno más aprovechamos y a pesar de que no traen gratitud está dispuesto a pagar hasta la misma consecuencia de que no traen gratitud para poder tal vez al fin descartar en nuestro corazón un mínimo de agradecimiento y entre eso desde que se grabó la santa Santa María y sus distintas apariciones la ingratitud de los hombres Seamos vosotros y vosestas amas agradecidas por tanto que reciba el Señor corazón ya en ese mundo y aún en el otro después de la muerte a mi marido Cristo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.